Fuerte, Coahuila es. Están prácticamente saturadas con sus niños, con su familia y cada una de estas 80 viviendas que hoy entregamos es una historia distinta. A partir de esta fecha ustedes tienen otro espacio más en su casa y eso es parte de tu vida, es parte del desarrollo de una familia, del esfuerzo de una familia. No sé cuántos años hayan trabajado para poder tener cuatro paredes y el que hoy tengan ocho es de verdad gratificante, satisfactorio. Y saben una cosa, nadie se lo regaló, es dinero de ustedes, es recurso del pueblo. Lo único que hicieron es participar y buscar ese beneficio que hoy están obteniendo y que les va a dar mucha satisfacción. Es como cuando tienen la escritura de su casa, que eso también se dedica Jericó. Es como cuando ya tienen el papel por el que tanto lucharon. Luego nos pasamos toda la vida trabajando, sacando a nuestros hijos adelante y cuando nos llega la hora, ya que nos sentimos más cansadones, decimos ¿y qué hice? Pues hiciste, hiciste tu casa, nada más que no te has preocupado o no has podido por alguna causa sacar tus escrituras, que es lo que eso deja tranquilo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gracias. 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 ¿cuántas familias no tienen muchísimos años viviendo en uno o dos cuartos y uno de ellos lo usan de cocina, de baño y de todo? Ahí está el tocador, ahí está absolutamente todo. Pues de verdad me da muchísimo gusto, es una gran satisfacción que a partir de hoy 80 familias tengan un cuarto adicional y tengan un futuro mejor y además puedan tener el bienestar que merecen las familias cuahuilenses.